¿Qué tal señores? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México y estamos contentos porque me acaban de confirmar que vamos a tener una participación especial en el evento de Knowledge Fest en Estados Unidos que es el evento más importante de capacitación para la industria del car audio norteamericana nos pidieron de favor el señor Chris Cook, que es uno de las cabezas del evento que diéramos una plática en conjunto con Andy Wehmeyer, mi buen amigo y presidente en la empresa de Car Audio Audio Frog pues la verdad es que nos sentimos muy honrados, estamos muy contentos y pues nada, quien quiera visitarnos por allá en Long Beach, vamos a estar del 22 al 26 de febrero me parece si ocupan más información, mándenme un mensaje y pídanme acerca de la página de Knowledge Fest yo creo que se las voy a publicar también en este video, chequen el texto del video para que obtengan esa información les voy a platicar acerca de uno de los proyectos que se nos atoró el año pasado porque representa una cantidad brutal de trabajo idealmente queríamos soltarlo para diciembre, pero es completamente imposible les voy a mostrar un poco de lo que hemos estado haciendo, ya lo conocen, les mostré el proyecto de tratamiento acústico es un rescate, les estoy hablando de la Ford Explorer aquí quiero que vean que ya tenemos los paneles montados, o sea tampoco nos estamos haciendo huelles, realmente estamos trabajando pero mucho de nuestro trabajo no se alcanza a percibir por el nivel de detalle al que estamos operando ahí observan el cableado, pueden observar estas líneas son tres líneas de calibre 0 que representan la alimentación, la corriente vamos a hacer lo mismo para la tierra entonces estamos hablando de una cantidad enorme de cable para lo que es un proyecto de uso diario esta camioneta no tiene como intención competir tiene como intención sonar duro y echar un buen cotorreo y que el cliente pues ahora sí que pase un rato muy a gusto con su consola móvil aquí tenemos las líneas que van hacia atrás todavía nos falta un poquito sin embargo, les comentaba, los paneles ya están armados estamos con modificaciones ya saben, por favor protejan sus vehículos cuando estén trabajando en ellos no quiero ver ningún tablero raspado no quiero ver la palanca rayadita no quiero ver las consolas o los asientos lastimados eso ya se los había comentado utilicen herramienta especializada si pueden comprar pinzas buenas pues adelante es ideal para que su trabajo salga lo mejor posible les voy a hablar acerca de lo que vamos a estar hablando en Knowledge Fest que es una de las cosas que normalmente hacemos mucho aquí en el taller a veces tan común para mí que se me olvida contarles de todo lo que hay detrás inclusive del diseño de una caja acústica vamos a estar hablando en Knowledge Fest acerca del diseño de cajas acústicas con un propósito en el entendido que acústicamente hablando deben funcionar pero hay otro punto donde si tú puedes mezclar lo que es diseño lo que es arte lo que es vista con una pieza funcional tú obtienes algo diferente algo distinto a lo que la mayoría de las personas trabajan y es este tema de diseño precisamente lo que nos pone en diferencia o en evidencia de cualquier otro taller y no que los otros talleres no lo hagan sino que pues tiene su chiste aprender a trabajar con conceptos de diseño esto es un concepto de un cajón para dos buffers Orion HCCA en donde estamos considerando muchos detalles aquí alcanzan a ver inclusive señalado los espesores de los bafles estamos hablando de los espesores de la pieza frontal estamos hablando de un concepto de diseño con forma de un monstruito de hecho está inspirado en Domo el muñeco japonés para aquellos que les gustan ese tipo de cosas y mandamos a pedir a Estados Unidos de parte de una empresa llamada Precision Port varias de estas piezas les voy a explicar cómo funcionan estos básicamente son puertos para cajas ventiladas como la que vamos a diseñar y construir con la peculiaridad de que a las puntas tanto la que va hacia el exterior de la caja como la que va al interior tienen unos flares que es el nombre en inglés son trompetas básicamente cómo funcionan cuando tú tienes un puerto recto tú vas a tener un flujo constante de aire que va a entrar y va a salir este flujo en estas esquinas te va a empezar a generar turbulencias esas turbulencias van a hacer que el flujo de aire al interior y al exterior se entorpezca si tu flujo se entorpece quiere decir que estamos perdiendo eficiencia en la caja lo que hacen los flares es al tener esa trompetita permiten que el flujo de aire tenga un comportamiento por lo menos en esquema de este estilo eso significa que no tenemos un atropellamiento de las partículas o de las moléculas de aire o un cuello de botella en términos de energía tanto a la entrada como a la salida interior del puerto tiene su chiste no es nada más hacer trompetas porque si de hecho cada uno de estos precision ports por ejemplo este es el de 6 pulgadas que mandamos pedir para este proyecto que estamos haciendo tardó una semana y media en llegar al taller y cada una de estas piezas cuesta entre 1200 1500 pesos baratos no son pero están hechos para aplicaciones con mucha presión cuanta presión pues tanta como se pueda esto es un subwoofer orión de la serie HCCA manejo de potencia 1500 2000 watts RMS observen el tamaño de ese magneto esta es mi mano el peso no se diga a mi me cuesta trabajo mover una de estas piezas que tanta potencia pueden llegar a manejar estos subwoofers pues que les parece que les preparé un pequeño experimento si alcanzan a ver este cable viene por acá y se conecta nada más ni nada menos que a la luz de tal modo que si yo hago esto tengo un subwoofer que perfectamente tolera el hecho de que se haya conectado a la luz ese nivel de manejo de potencia es con el que vamos a estar trabajando para eso se requieren amplificadores de esta categoría aquí tenemos un Sound Magus X6500 que es prácticamente un amplificador de 5000 4000 watts rms suficientes en teoría al menos para mover un par de animales de esta categoría aquí tenemos el diseño de la parte frontal de la caja y lo que estamos haciendo aquí es calcular exactamente el ensamble de nuestro flare de tal manera que inclusive estamos considerando que al ras o quede montado flush mount de manera que el flare no me quede elevado sino así esto es por temas de diseño solamente no tiene ningún beneficio práctico realmente grande y lo que quiero que vean también es al momento del ensamble el tamaño o el espesor del bafle frontal que es donde van a estar montados estos subwoofers observen esto son 4 MDF de 18 milímetros eso es muchísimo en términos de rigidez estructural y es más o menos lo que ocupa una caja de este estilo para que se den una idea la altura total de la caja va a tener alrededor de un metro que es más o menos de aquí donde está mi pie hasta por acá un poquito más abajo tal vez el volumen interno de toda esta caja va a ser de alrededor de 9 pies cúbicos para que ustedes tengan una noción de las cosas un subwoofer Pioneer Champions de 12 pulgadas trabajando en caja sellada trabaja en un pie cúbico esa caja clásica que todo el mundo trae montado atrás de su cajuela tiene típicamente entre uno y dos pies cúbicos no más la caja en la que van a operar estos dos subwoofers tiene nada más ni nada menos que 9.3 9.3 pies cúbicos de puro rock y es una de las cosas que normalmente tenemos que considerar cuando el objetivo es generar presión obviamente podríamos generar una caja rectangular cuadrada pero pues todo el mundo hace eso la verdad es que funcionaría igual pero que les parece cuando empezamos a trabajar en conceptos de este estilo ahora que les parece si hacemos una mezcla de materiales y en la parte de acá podemos mezclar tal vez piel de cocodrilo y con una con un cuero o con un vinil de otro tono tal vez en tonos negros con tonos rojos que tal que esta es una ventana de acrílico y podemos ver a través de la ventana el interior del subwoofer está padre realmente son nociones muy básicas de diseño nociones muy básicas de estructura que tratamos de considerar dependiendo del objetivo y el presupuesto de todos nuestros clientes y es una de las razones por las que un proyecto como este toma tanto tiempo la cantidad de detalles y la cantidad de equipo especializado que hay que pedir es bastante considerable y pues nada recuerden que tenemos nuestra rifa de fin de año ya está operativa tenemos varios lugares ya apartados muchas gracias son 50 boletos el monto total de los equipos a rifar son 160 mil pesos 50 boletos en total 16 boletos ganadores y pues ahora sí que si a ustedes les interesa jugarse la suerte y tratar de ganarse hasta un set de medios de 40 mil pesos son bienvenidos les voy a colgar el whatsapp del taller para que me pidan más informes mándenme rifa al whatsapp y yo les devuelvo la información completa sin más por el momento les debo esta camioneta yo creo que esta semana vamos a tener avances considerables ya todas las piezas ya están cortadas vamos a empezar a ensamblar y vamos a empezar con temas cosméticos voy a ver si me da oportunidad de hacerles otro video para explicarles más todavía nos faltan las puertas modificadas y nos falta el isolador tenemos que hablar también de sistema eléctrico que es algo que a veces se me olvida hacer estamos considerando en esta camioneta un alternador de 270 amperes más o menos estamos considerando un isolador de batería precisamente porque vamos a tener una batería principal solamente para la camioneta y un banco de baterías que nada más se consuman con el sistema de audio para que cuando por cualquier razón el sistema de audio llegara a drenarse en términos de energía la camioneta siempre pueda arrancar directamente al primer llavase algunas de las cosas que hay que considerar en monstruos de esta categoría mi nombre es Ricardo Rangel nos vemos en la próxima edición y ahora sí que feliz año felices fiestas y pues vamos arrancando con todo que les parece saludos